Hola, hola, bien, buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos. Aquí estamos, perfecto. Ya casi estamos. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo va? Bien, bonita. Hola. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Gracias por aceptar esta invitación. Estoy súper contenta de que estés aquí. Sí. Y yo estar acá. Gracias a ti también por invitar. Sí. Bueno, yo, ¿sabes qué? Me emociona mucho esta conversación que vamos a tener porque es un tema que me gusta mucho y que me parece súper interesante, súper delicado. Como mantener un fuego, ¿no? Así de delicado. Mantenerlo siempre encendido, que no se apague, pero que tampoco sea tan excesivo que nos vaya a incendiar. Sí, a quemar, ¿no? Y me emociona mucho conversarlo contigo porque yo te leo siempre, escucho lo que dices y me parece que tu perspectiva puede enriquecer muchísimo este tema tan, tan interesante que nos propone el espacio de conciencia del tercer chakra, ¿no? Así que, bueno, gracias. Bienvenida. Me gustaría presentarte rápidamente con mi audiencia. Bueno, Sofía se llama Sofía Tamargo y ella es terapeuta. En sus redes la pueden encontrar como Sofía Sin Acento y ella se dedica básicamente a facilitar procesos terapéuticos, ¿no? Acompañamientos terapéuticos, tanto individuales como grupales y tu enfoque terapéutico es el gestalt, ¿verdad, Sofía? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Correcto. Genial. ¿Tú quieres agregar algo más acerca de quién eres? No, pues esto es lo que hago. ¿Quién soy? Ahí sigue. Pero hoy ahí está mi servicio y sigue vibrando ahí. Así que sí, está perfecto. Sí. Bueno, qué lindo eso que dijiste porque justo un poco de eso se trata, lo del tercer chakra, ¿no? ¿Cómo confundimos quiénes somos con lo que hacemos? Y con otra serie de etiquetitas que nos vamos poniendo a lo largo de nuestra vida. Mira, hoy estaba escribiendo y estaba como reflexionando mucho acerca de este tema para entrar mentalmente en el espacio de la conversación contigo. Yo estudio el tema de los chakras desde hace muchos años, me gusta mucho, y una cosa que me encantan son sus nombres. Particularmente de este tercer chakra de Manipura, me tomó muchos años comprender por qué la palabra en sánscrito Manipura significa para este chakra la ciudad de las joyas, ¿no? Me tomó mucho tiempo darme cuenta que, claro, es que este es el espacio donde metabolizamos, donde metabolizamos todo, desde los alimentos hasta las emociones, donde la vida nos propone algo que depende de ese proceso metabólico, si se va a convertir en una piedra que nos obstaculice la vida, o en una gema preciosa, ¿no? En una joya, que si esa roca gris se va a convertir en un diamante. Y esto es mucho de lo que sucede en un proceso terapéutico, ¿verdad? Que aprendemos cómo metabolizar lo que nos va ocurriendo en experiencias de vida. Sí, 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 justo. ¿Voy bien? Bueno, por lo menos así es para mí. Sí, 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 ir alumbrando. Y este metabolizar justo tiene que ver más con una integración que con un soltar o este cambiar o quitarte más bien. Es como, ¿cómo miro? ¿Cómo he vivido? Y desde ahí esto, si lo integro, puede ser una herramienta para mi vida. Ya no se vuelve un constante. Y todo, sí, todo está en la mirada, por supuesto. ¿Y cómo puede llegar una persona, Sophie, en tu perspectiva, a mirar abiertamente situaciones que pueden ser muy confrontantes, desafiantes o incómodas? Pues, justo así, tal cual como lo planteas, creo que es la incomodidad la que invita o permite que haya esa mirada. Y tiene que ver también, tiene mucho que ver con tu sistema de adaptación, porque mientras más defensas o mientras más adaptado estés al sistema, más trabas vas a poner para mirarlo incómodo, como más racionalizarlo, más acomodarlo, más... Entonces, desde este enfoque de la terapia, cada crisis es como un bravo, ¿no? Es como, porque hay una ruptura, entonces quizá puedo estar más flexible a mirarme y a mirar cómo necesito ahora habitarme. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo qué hay en esto hoy? Que no tiene que ver con lo que fue ni con lo que vendrá. Entonces, tal cual como lo dices, en esta ruptura del constante, que todo el tiempo pasa, pero nos encanta pensar que no, ¿no? Todo el tiempo está... Para que esto lineal, como tan reactivo, porque tiene que ver con un constante, o sea, que sea igual, se pueda romper y yo mirarlo, todo el tiempo está siendo distinto, pero cuando hay momentos tan grandes en la vida como las crisis, está esta posibilidad, ¿no? Depende cómo lo quieras atravesar, siempre también, casi siempre es una elección. Claro. Sí. ¿Puedes profundizar un poquito en eso tan interesante que dijiste? Que cuanto más adaptado estés al sistema, más trabas vas a poner para no hacer este proceso de mirar. Justo. Claro. Voy a empezar, a ver si no me voy muy atrás, pero vamos creciendo y vamos usando este carácter, ¿no? Este sistema de adaptación para la vida. Como este traje espacial de cómo me voy a presentar, si pasa esta experiencia, yo reacciono así por mi experiencia. Estamos adaptándonos a la vida de esta forma. Mientras más adaptamos estemos, ¿no? Mientras más herramientas para sobrevivir en esta neurosis, desconexión de lo que necesito y siento, más complejo va a ser que la vida me mueva. Porque estoy muy, de hecho, el sistema de adaptación, el rígido, estoy hablando de un sistema rígido, es muy compatible con el sistema de vida. Hace lo que debe de hacer. Funciona muy bien. Y esto nos puede pasar en muchos, da igual el camino en el que estemos, porque puede pasar en el yoga, en el abogado. O sea, ojo, no tiene que ver con un camino, sino es más bien con una forma de estar y responder ante la vida. Entonces, claro, mientras más yo esté preparado para este sistema, más me amenaza todo el flujo de la vida viva. Porque esto implica que me tengo que sentir. Y me tengo que sentir en este desacomodo, porque más allá de esta estructura que está jalando, no está sirviendo adentro. Funciona para un sistema, ¿no? Me levanto, me lavo los dientes, hago mi trabajo, cobro el cheque, ta, ta, ta. Hola, buenos días, bien, tú muy bien. O sea, funciona. Funciona. Pero no hay un ser, porque no hay un servicio. Y sí hay un ser, pero no está en conexión. Entonces, este tipo de carácter es el que más le cuesta a la crisis, porque más justo quiere regresar a donde estaba. Cuando hay una crisis es, ¿qué hice mal para volver allá atrás y me vuelvo a poner? Y ahí nos podemos sostener toda la vida, ¿no? En crisis volver a ponernos el mismo. Y ese es como, el eslogan del inconsciente es como, sé quién soy y así me quedo, ¿no? Es como, ya sé quién soy, así soy siempre. Cuando no, pues la vida está cambiando todo el tiempo. Sí, y justo también ahí viene esta confusión, ¿no? Lo que mencionábamos hace unos minutitos al inicio, que confundimos el ser con lo que hacemos. Con nuestros comportamientos, con nuestras creencias, con nuestras actitudes, con nuestras ideologías, con nuestra profesión y todo el mundo intelectual. Porque cada profesión, cada actividad nos propone un mundo, ¿no? Exacto. Interno. Una forma de ver la vida. O sea, se ve la vida diferente siendo arquitecto, que siendo maestro de yoga, que siendo doctor, ¿no? Porque estudias otras cosas y ves otras cosas. Entonces, nos identificamos mucho nuestro ser con esas cosas. Y tiene que ver... Perdón. Sí, dale, dale. Tiene que ver mucho esto que me encanta que lo digas, porque tiene que... O sea, somos mamíferos y hay un sentido de pertenencia. Sí que buscamos ese sentido de pertenencia. Nos pasa como con la familia primaria, con todo este crecimiento. De los 0 a los 7 años es como muy... Luego en la adolescencia que surge este... No, no quiero ser esto que me hicieron en mi casa. Voy a ser yo quien sea ya, ¿no? Como este descubrimiento. Pero como de pronto también no sabemos, ¿no? No tenemos las herramientas para tomar los espacios de realmente ir al descubrimiento. Podemos andar de polaridad en polaridad. Entonces, si fui el más conservador con mi familia, ahora con mis amigos voy a ser el más rebelde porque este soy, ¿no? Como que es same, same, ¿no? Es como lo mismo. Es lo mismo. Lo mismito. Entonces, sí, sí. Creo que se requiere de un espacio y un acompañamiento también para mirar. Como porque esto, no, no, quien hago define, no es, el ser es, ¿no? Es y ya está. Y así está. No, ajá. Sí. Yo te quiero preguntar tu mirada como terapeuta acerca de eso porque justo en la adolescencia, en la pubertad, es cuando empezamos a replantear, como a entender ya de, así, pum, clavado, soy otro ser humano, diferente a, ¿no? Entonces, voy viendo quién soy realmente y qué lugar ocupo. Es como el momento vital, esos siete, ocho años vitales donde yo me voy como definiendo, ¿no? Y voy entendiendo quién soy y también es donde todo esto se va cristalizando un poquito, todos estos procesos, ¿no? De cosas que yo no elegí, ¿no? Que son las familiares, las culturales, las del país donde nací, etcétera, etcétera. Y esas que son como estas que se quedan impregnadas, estas como, vamos a llamarle etiquetas, aunque no quiero que suene necesariamente despectivo, porque a mí me parece importante entender que esto es importante y que tiene una función de ser y que está bien que suceda así en un momento. Porque también, desde mi perspectiva, los seres humanos necesitamos como enmarcarnos un poquito, ¿no? El problema es que cuando esa estructura se vuelve tan fija y tan cristalizada, que no nos permite movilidad. No sé cómo lo veas tú así, o si, o estoy regando un poco. No, 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 no. Te escucho y me entran dos temas, ¿no? Como el de la estructura, que es necesaria, ¿sí? La estructura es la que nos permite acercarnos a la libertad, ¿no? Porque está, sí, sí, soy súper. Y el tema de las etiquetas. Y creo que el sentido de pertenencia, aunque pareciera, y pertenecer no tiene que ser con etiquetar. Tiene que ser con un mirar, ¿no? Como con un, porque justo si no hay este discernimiento de entre tú, tú, abogado, yo, mujer, que soy abogada, ¿no? O como, digo, X, entre, si no hay este discernimiento, estoy haciendo lo mismo que hice con mi familia. Mimetizándome. Entonces, todos somos uno, ¿sabes? Entonces, pierdo el límite y no puedo estar libre. Y eso pasa mucho, ¿no? Pasamos de la familia a estos, sí, más que ir viendo quién soy, yo siento que es la vida jalándome a la exploración para que vaya acercándome más al corazón, ¿no? Como, ay, resulta que ahora cantar, uh. Y pasa esto porque creemos y nos identificamos, pero esta identificación yo creo que es súper, la línea es bien delgada en el mimetizarme y quedarme en una fijación, porque estoy haciendo lo mismo. Habla que no deje a mamá y papá y ahora tengo que tener este, ahora, ¿sabes? No hay un individuo. Si no soy este, y para que haya manada, irónicamente, tiene que haber un individuo primero. O sea, para realmente sentirme, nah, claro, mi, si no, dejan de estar y dejo de existir. Pierdo mi práctica, pierdo mi mirada, pierdo, es como, ¿dónde está mi...? Pues sí, porque no hubo nadie. Hubo alguien que estaba mimetizado en este, con ese uniforme, con ese lenguaje, con esto. Entonces, más que etiquetas, yo creo que si me sirven a mí para decir, pero tiene que ver, no sé si con el ego, con esta parte de pretenencia de estudié esto y soy esto. Bueno, o sea, a ti eso te ayuda para sentirte hoy más parado en la vida. Está padre que sea una muletilla que te ayuda. Más si ese es tu punto de partida, va a estar cabrón que puedas llegar, ¿no? Porque... Claro. Sí. Y que esto que... ¿Cómo nos vamos apoyando a nosotras, a nosotros mismos, para ir pudiendo aceptar las invitaciones de la vida para hacer esta exploración? Porque yo a veces... A mí me pasa que yo veo alrededor mío a personas que claramente, desde mi punto de vista, la vida les está haciendo esta invitación. Y hay una resistencia, ¿no? Entonces, eso a mí me lleva a reflexionar sobre mi propia experiencia. Es decir, bueno, evidentemente yo también debo hacer eso, sin darme cuenta a veces. Y cómo nos vamos acompañando, cómo nos vamos volviendo las personas mejores compañeras de baile de la vida. O sea, tu pregunta es, ¿cómo me vuelvo una buena acompañante para otro? No, de mi propia vida. O sea, porque dijiste hace rato una idea muy linda, que es como aceptar la invitación a explorar de la vida, ¿no? O sea, la vida todo el tiempo, a través de crisis, desafíos, nuevas propuestas, no necesariamente tiene que ser feo o difícil. Puede ser una historia de amor también, ¿no? Sí, sí. Sí, puede ser cosas agradables. Todo el tiempo me está proponiendo, ¿no? Que yo me expanda. Entonces, ¿cómo voy aceptando yo? Siento que es una práctica de todos los días. Y tiene que ver con este estar en compromiso conmigo. Que si la vida está viva, como la misma esencia que es dinámica, va a ir cambiando y se va a nublar. O sea, la vida está viva, ¿no? Pero es como este regresar, regresar. Y como, le digo a mis pacientes y a todos, como nos vamos de pronto a lo más grande. No, ¿qué necesito ahorita? ¿No? ¿Qué necesito aquí y ahora? Como al templo primero. O sea, como hay, pero es una práctica de todos los días. Y pienso que parte de la experiencia humana, menos que ya te hayas iluminado y no sé, me es súper ajeno. Entonces, no puedo hablar de... Pero es esto que va... O ir al corazón, o ir... Depende del camino en el que estés, cómo le llaman, ¿no? Pero es estar en contacto conmigo y así estar en presencia con la vida. Porque no se puede distinto, ¿no? Y es práctica de segundo a segundo. Yo les digo igual mucho como... Solo como los alcohólicos. Solo por hoy, ¿no? Solo por hoy. Permito si es el enamoramiento más gigante que rico. Y si es el dolor más grande, puta, pues esto también es hoy. Y si es... O sea, como... Y ni siquiera hoy, ahora. ¿No? Para ir acompañándome, como quizá no pudo hacerlo antes. Y no pudieron hacerlo mis cuidadores, ni las escuelas, ni... Pero yo ahora ir acompañándome en esto que va surgiendo. Porque al final también es como un reconocimiento para mí en cada lugar nuevo, ¿no? Es un... ¡Guau! Esta soy... Y esto sucede después. Ya no es como el librito de... Y lloras dos horas y a las tres horas... ¿No? Nace un loto. Es como... No, puta. Es único. Está buenísimo eso, sí. Sí, totalmente. Y dentro de todo lo que estás diciendo, a mí me surge la palabra validación. Como validar lo que me pasa. Validar mi deseo, validar mi emoción, validar mi necesidad física, validar mi experiencia de este momento, ¿no? Del presente. Incluso mi resistencia, ¿no? De, puta, ya llevo no sé cuánto tiempo ya hubiera pasado. Ok, también tengo una parte que me dice cuánto tiempo puedo hacer. O sea, como... He hablado, y la semana pasada estoy hablando con una amiga de esto, ¿no? Como ir aceptando todas estas partes mías que hablan de mi fragmentación, ¿no? Como de esta fragmentación, en lo que estoy en la vida. Para ir danzando más íntegra conmigo. Como conmigo y... Pero sí es... Yo creo que es un acto de mucho amor, mucha rebeldía ante el propio sistema, ¿no? Al propio sistema, como mucha valentía, también es como algo heroico de... Ah, voy a permitirme sentir lo que no he sentido. No sé ni cómo lo voy a sentir, ni hasta cuándo, pero esto es ahora. Claro. Y tu camino personal para llegar a esto, ¿cuál fue, Sofía? Sí. Sí. Ok. Yo siempre cuento la historia cuando me preguntan, porque vine de papás que ya andaban en estos caminos. Mi papá vive en las montañas meditador. Y mi mamá siempre ha permitido mucho la emoción. A mucho, ¿no? Como me noto evidentemente más identificada en ese lugar. O con más permiso de sentir emoción que con ir a la razón. Y desde muy chiquita iba a espacios de talleres de emoción infantil. O sea, como que estaba este menú disponible y muy promovido por mi familia. Súper alucinado por mí muchas veces, evidentemente. Era como, ay, ¿no? Al taller de todo. Era como, ay, no me interesa. Pero era... Y me daba cuenta que desde muy chiquita también llegaba a mi grupo y así como... Y están felices en su casa. O sea, como que hacía preguntas que eran súper incómodas para los niños. Eran como, todos somos felices. Ya, ya. Ya sabes, como, ya. Y yo, no lo creo. No, no les estoy creyendo. Fía como esta parte de... Y... La crisis. O sea, fue también... Mis papás tuvieron un divorcio fuertísimo cuando yo tenía 14 años. Muy de mucho movimiento. De mucho, mucho, mucho. Y fue como la primera vez que yo ya dije, oigan, estoy lista para terapia, ¿no? Como ya... O sea, ya era tanto la ruptura de esta realidad. Porque fue súper brusco que necesité ir a mí y no sabía cómo. Ni tampoco era a través de mamá y papá. Era como... No, empecé... Hay como otros caminos también. Empecé con el camino rojo. Como hacer más rituales. Más adentrarme en la espiritualidad. También como para cobijar esta experiencia humana. Que de pronto me era muy imposible comprender. Y eso no puede comprender. Si no puede ir... ¿Cómo voy atravesando esto? ¿No? ¿Cómo me voy acompañando a atravesar esto? Sabiendo que estoy... Bueno, ahí estoy hoy todavía, ¿no? Y ahí... Cobijada. Y acompañada también en esto que mi alma como experiencia eligió. Tan si... Claro. Ya. Y... Estoy tratando de ordenar mi cabeza para... Hay una cosa que yo observo que nos pasa mucho a las personas. Observo a mi alrededor y observo que me pasa mucho a mí. Que es que nuestro bienestar o malestar está súper condicionado por cosas que no controlamos. ¿No? Entonces, si salen bien esas cosas que son ajenas a mí y que son externas a mí, yo estoy bien. Y si salen mal, entiéndase por salen mal, que no me benefician, que no son como yo hubiese querido, etcétera, etcétera. Porque mal es según yo. Yo no estoy bien, ¿no? ¿No? Entonces, lo que tratamos de hacer las personas en general es tratar de controlar o manipular esa cosa externa. Ajá. ¿No? Y es un asunto súper... Hay unas líneas muy delgadas en este intento de manipulación de la realidad. Ajá. ¿Tú observas esto? ¿Qué piensas de esto? Todo el tiempo. Y lo observo en mí muchísimo. O sea, hoy me pasa... Y evidentemente que eso me encanta, ¿no? Cuando hay más recursos desde lectura y caminos aprendidos, uy, hay un riesgo mayor porque te la cuentas y te la crees, ¿no? O hablo por mí, me la cuento y me la creo. Es como, pero esto quiere mi alma, ¿no? Como yo sé. Y yo sí pienso, o sea, hablando de que somos co-creadores de la realidad, ¿no? Que está bien que yo sueño, yo intencione para dónde o qué experiencias en la vida me van llamando caminar. Y al final que la vida también estoy en la vida viva. Y hay algo que dispone del universo, Dios, corazón, tu abuela, como quieras llamarle que no, el azar, el gran misterio que toca. O sea, y yo sí siento que tiene que ver más con creencia que, ¿no? Está bien si sé a dónde voy a ir, pero el camino también me va a ir llevando. Entonces es un poco esto que cuando te escucho, ¿no? Y tiene que ver un poco también con el ego, esta parte de quiero controlar, quiero manipular, quiero que salga como yo. Pero desde mi misión también el ego entra en la parte de, o sea, el ego es de historia herida. Entonces también mi historia me va diciendo cómo quiero caminar y quizá camino así, digo, ay, no mames, no quiero caminar así, ¿no? Como es parte, no, no es este absoluto. Pero. Sí. Sí. ¿Y cómo te parece que una persona cuando se da cuenta de esto puede ir haciendo para que esto, estas piedritas que se van encontrando en el camino, en lugar de ir cambiando de actitud? Porque yo siento que también tiene mucho que ver con la actitud, ¿no? O sea, gran parte de lo que ocurre en nuestra vida, desde mi punto de vista, tiene que ver con la actitud con la que yo voy hacia la cosa. La calle es la misma para todas las personas que están pasando hoy, la situación es la misma, pero mi actitud ahí va a determinar un montón de cosas. Entonces, ¿cuál podría ser una buena actitud para que estas piedras, que yo hoy percibo como piedras y hasta las puedo maldecir porque obstaculizan mi andar y me molestan adentro del zapato, ¿viste? ¿Cuál sería una actitud adecuada para que esas piedras puedan convertirse en esta gema preciosa que si yo metabolizo tienen el potencial, ¿no? Sí, sí. Siento que justo cada que escucho bueno me hace cortocircuito o adecuado porque no creo que haya una forma, porque justo no es a través de la forma que sea una gema, ¿no? A través de la... No es... Creo que una postura buena sería explorar, ¿no? ¿Qué chingados es esta piedra? ¿Por qué quiero esta piedra? ¿Por qué me incomoda? ¿Pero por qué no la puedo soltar? ¿Cómo se siente que no la puedo soltar? ¿Que me ahogo, que me suelto, que dejo de ser? Ah, estoy súper identificada. ¿Por qué estoy tan identificada con este anhelo, con este deseo, con este... ¿Por qué me conflictúa aquel otro? Ay, porque me recuerda cuando todas las veces que mi papá me dijo así, no, y es como, ok, o sea, como quedarme a explorar me va revelando, ¿no? Revelando dónde estoy, qué necesito, para dónde voy, con esto que soy, ¿no? No sin mi historia, sin... Por eso es como que más que dejar o convertirnos, es como integrar, más bien la publicidad. Sí. A través de la exploración, a ver, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo se siente? Como un niño nuevo, ¿no? Sí. Sería en lugar de agarrar la piedra e inmediatamente tratar de soltarla, tirarla, cambiarla, meterla al fuego para que por fin se convierta en una gema, sería decir, ok, bueno, pues esta es la piedra, vamos a explorarla. ¿Algo así? Exacto, en lugar de esta piedra otra vez, es como, ok, otra vez, pero no es otra vez, porque nunca sigo, ok, ¿cómo estás sintiéndose? Ah, esta piedra está más grande, me pesa la mano, ¿y cómo me siento cuando me pesa la mano? Estoy súper cansado, ¿no? Tristeza. No sé, como explorar a través de lo que hay, no lo que nos gustaría afuera, o justo porque no sería la misma propuesta de, ya cuando esté de esta manera, en este lugar, todo se resuelve y todo se abre, y yo entonces entiendo y iluminación. No, aquí y ahora, ¿cómo está la cosa? Sí, 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 sí. Y yo tengo la sensación de que en esas cosas, si podemos hacer esa aceptación radical, vamos a decirlo de alguna manera, de la piedra, ese abrazar completamente, yo siento que hay un maestro culto en esas cosas. Yo también. Pienso que ahí está la gran posibilidad de expansión de la vida humana. A mí me pasa con el hígado, justo, ¿no? Que además es el órgano del tercer chakra. Que el hígado ha sido uno de mis grandes maestros de vida. Y nunca se termina de ir, eso que tú estás diciendo, eso no es real, ¿no? Porque la medicina te puede hacer creer que un día el hígado, no sé qué va a pasar, pero no, no, hay algo en ese órgano que está sensible, diferente, y que va a estar así. Y que yo nada ganaría con tratar de erradicarlo de mi vida, sino más bien lo que he aprendido a escucharlo profundamente. Y a que se convierta en mi maestro, perdón, sí. Exacto. No, eso que cuando te escucho del hígado, ¿no? ¿Cómo te atiendo? ¿Cómo te acompaño hoy? Y entendiendo que va a cambiar, seguramente, pero hoy, ¿qué necesitas? Sí, sí, sí. Es como el switch, es como ponerte un poco al servicio, ¿no? De lo que está ocurriendo. De tu propio ser, de tu propia existencia, sí. Sí, sí, sí. Y ojo, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, es una práctica. O sea, también, como me gusta hablar de esto, pero llevo ya no sé cuántos años practicándolo y se me olvida, ¿no? O sea, es una práctica todo el tiempo y, evidentemente, si vuelvo a toparme con la piedra, es ¡no! Y quizás estoy en un lugar mucho más receptivo de decir ¡ay, piedra! ¿No? ¿Cómo otra vez? O sea, como, pero es un proceso, esto que dices, me encantó, como no es que se va a quitar, es cómo me voy acompañando y así cambiando esto, ¿no? No me quedo fijada en ya mi hígado está mal. Toda la vida va. Claro. El cambio es una resultante, pero no es algo que yo esté controlando ni proyectando a priori. Esa es como la gran trampa de esto. Exacto. Que sí va a acabar cambiando, sí va a acabar mejorando la situación, si lo quieres ver así. Ajá, ajá. Pero yo en ese, pero en ese momento, la actitud es atender lo que ocurre. Ajá. Que son grandes y podemos mirarlos, ¿no? No nos queda de otra más que atendernos, ¿no? Atender lo que está. Ese es como uno de los regalos más bonitos de la, sí, sí estoy, ¿no? De las crisis. Es como, oye, no te toca de otra más que o mirarte aquí, o ver qué pasa con esta tristeza o con este tema que está, ¿sabes? Esa es la invitación. Para mí es como aterrizar más completo al corazón y a la experiencia total de vida, ¿no? A esta fragmentación que hablábamos hace ratito. Claro. Y tú, ¿qué haces, aunque se nos olvida y ya dijiste que a ti también se te olvida a veces a todos, creo, ¿no? Claro. ¿Qué haces en tu vida cotidiana para ayudarte a no olvidarte o a olvidarte lo menos posible? Ha ido cambiando, ¿no? Porque también mi necesidad va cambiando. Y luego cuando se nos hace así, depende el llamado. Ahorita voy a terapia, ¿no? Tengo este grupo de amigas también en el que nos espejeamos y son un sostén todas medioterapeutas, brujillas, chamanas, donde hay esta comunicación abierta de corazón. Escribo, escribo mucho, me retomo. Quizá estoy en momentos de mi vida que ya a veces no necesito tanto de la tribu, a veces es más conmigo. Y eso también está haciendo, honrarlo, antes no lo podía, está haciendo muy nuevo en mi camino. Como, ah, era conmigo y las hojas y la pluma. Ah, ¿no? Y está, pero va cambiando, va cambiando. Y creo que vengo en este momento de un proceso de mucho deshabitarme, entonces el aliento y el llamado para evitarme está como mucho más de, uh, vacía, ¿sabes? Y hoy en día igual ya no tiene que ser tan serio bailando. Pero sí hay prácticas, ¿no? Ahorita que he estado recientemente en supercrisis, pues así despertar, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? ¿No? Que, y si vuelve el movimiento y siento la energía en el pecho, vuelvo a mí, ¿no? Ok, abro la experiencia en lugar para no guardarla. Entonces, esto, que ya hoy puedo elegir más aleatoriamente. Antes era acompañada, ¿no? O me enseñaron a... Claro. Sí. Sí, a mí, para mí escribir es increíble porque, porque te permite incluso, no sé, lo que escribes es tuyo y a la vez lo ves así como algo externo. Es muy loco la sensación de escribir. Tienes a doble cosa. Sí. A mí me vuela, o sea, de pronto es que, y leo y era como, ah, siento que alguien me estaba hablando, o mi testigo más sabio era como, hey, me dicen muchas veces, wow, esto seguramente tú, de lo que escribo les digo, no, era para mí, en mi crisis, ¿no? Como, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que tú, claro, tú, a ti te pasa lo, a mí me pasa lo mismo que a ti, que conecto mucho con la escritura también. Y es bien lindo lo que tú escribes, conecta mucho también. Te quería preguntar de eso porque hablas mucho de algo que a mí me parece bien interesante y bien, y yo lo vivo en experiencia, pero me resulta muy difícil de explicarlo y quiero ver cómo lo abordas tú y que es muy bien a este tema, que leo mucho que escribes acerca de, hay como un desapego de lo que está ocurriendo y a la vez la aceptación radical de lo que está ocurriendo, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo. Estoy, esta experiencia, aceptándola, validándola y abrazándola 100%, pero a la vez hay una parte desapegada o no identificada. Y tú hablas mucho de eso en tus escritos. ¿Podrías meterte un poquito ahí? Sí. Me súper interesa ese tema. Ahorita que te escuchaba era como, quizás esto está más intangible, pero es como el mismo corazón que se contrae y se expande, se contrae y se expande. Y es como práctica porque evidentemente me cuesta mucho o me ha costado durante mi vida estar presente, ¿no? Como por apegarme a panoramas, a historias, a tiempos que no están acá. Entonces creo que la invitación del presente cuando va más allá de una práctica, sino solamente quizás estar en este momento platicando contigo. Hay mucho que estoy disfrutando y al mismo tiempo sigo viva atravesando. Entonces viene otra cosa, ¿no? Es como esta parte de la misma esencia es dinámica, ¿no? El alma, la misma esencia. O sea, estamos en este constante. Y si quiero estar a huevo, perdón por mi vocabulario, pero... No, dale, dale. A huevo tengo que soltar. O sea, es... Y creo que para mí no ha sido tanto... Sí, el soltar sí ha sido más de... Me toca soltar, ¿no? Una práctica. Como que eso sí. Pero creo que al estar es algo que se va dando, ¿no? Cuando veo esta experiencia, la tomo de esta totalidad y ya es otra. O sea, la vida sí es como... Y ya... Y ahorita me venía mucho el corazón. Es como este tomar y soltar. Y no podemos estar en la vida vivo solamente en expansión o solamente en contracción, ¿no? Como es este... Y a mí creo que... No desde el drama y así, pero sí... La muerte y estos periodos de... Son de oscuridad más... Son muy conocidos para mí. Entonces mi práctica va hacia la vida. Como lo otro ya lo conozco. Entonces, si quiero estar viva, sé que me tengo que mover más, ¿no? Y que me estoy moviendo más. Ya. Sí. Al final, el... El... El fueguito este del que hemos estado hablando es el que... El que le da el calorcito al corazón para que se pueda mover, ¿no? Y es... Es bien interesante. El fuego es bien, 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 bien interesante. Yo también veo que haces muchas cosas con fuego y eso me atrae mucho. Yo estoy... Este año me puse como elemento guía el fuego. Ok. Bueno, dura hasta que dure, ¿no? Estuve con la Tierra, creo que duró tres o cuatro años, no recuerdo cuántos, hasta que siento que ya realicé un proceso, ¿no? Es como muy orgánico. Y ahorita, a finales del año pasado, empecé a sentir esta necesidad de reconectarme con el fuego, contemplarlo más, porque indudablemente es necesario el fuego, ¿no? Indudablemente. Y viste que muchísimos científicos apoyan esta teoría de que los seres humanos hemos podido evolucionar hasta donde estamos hoy, ¿no? Diferenciándonos tan radicalmente del resto de la creación desde que tenemos el fuego, desde que Prometeo vino desde los dioses a entregarnos a las y los humanos el fuego y pudimos empezar a coser nuestros alimentos, a poner a andar máquinas, etcétera, etcétera. O sea, el fuego es súper importante. Porque también alumbra, disipa la oscuridad, ¿no? Nos permite ver cosas. O sea, tiene mil simbolismos el fuego, pero a la vez es súper delicado. Porque se te apaga o se te sale de control, ¿no? Entonces, es un temita el fuego. Es un temita, me encanta. Soy súper visual y te escuchaba y veía este, cuando me dijiste se apaga, que yo pensaba, es como si estas cenizas que nos hacemos tantas veces, y también este fuego que, ¿no? Por toda esta fuerza que tiene. Entonces, creo que tiene que ver con el centro también, ¿no? Para estar, ser un... ¿Cómo defines el centro, tú? Desde la psicología, estar en balance, estar en contacto con lo que voy necesitando y así pudiéndolo satisfacer. En movimiento. Desde la parte... En movimiento. En movimiento. Ajá. O sea, dinámico, ¿no? No es estático. Sí. Ajá. Desde la parte de la espiritualidad. Sí, el corazón, donde está la sabiduría, más allá de la razón, de la intuición, donde se gesta. Y sale esta intuición que va guiando, más allá de donde está el plan divino. Sí. Y por eso es una práctica, porque no sé si también podamos vivir todo el tiempo en el centro, en esta experiencia humana, pero sí... Ir... Volviendo seguido. Ajá. Sí, no más que se pueda. Sí. Que sabes que también eso es bien interesante. A mí me encanta, me gusta bastante leer de divulgación científica, así, para seres humanos normales, como yo. Que me parece súper interesante, que hasta hace algunas décadas pensábamos que había neuronas únicamente en el cerebro, ¿no? Y ahora ya sabemos que hay neuronas en el corazón, en el estómago, en todas las zonas del intestino, etc. Entonces, es súper hermosa esa idea, porque podemos apelar a la sabiduría, ya no mística, flautica, espiriticuántica, de nuestros órganos, de nuestro ser físico, sino entender que sí hay una sabiduría real, fisiológica, que podemos aprender a escuchar. Exacto. Haciéndonos estas preguntas, tal vez, ¿no? Sí, habitándonos ahí. Yo siento que justo ahorita que hablamos del centro, accedemos en el presente, y eso reconectándonos con nuestros sentidos, ¿no? Como con estos sentidos que están aquí, que de pronto en algunas prácticas se les mira como distracción, ¿no? Como, pero no, si me quedo nada más escuchando lo que estoy, o sea, como, y a mí, ¿no? Que miro, o sea, como, y a mí. Porque el sentido se siente adentro, si no nada más, una vez más estoy en esta reactividad. Pero sí siento, ¿cómo, cómo es eso? No, no, que el sentido se siente adentro y, ajá, o sea, justo los sentidos de esta visión son los que nos conectan con el presente, porque si toco mi taza, está caliente, es como, caliente, quito la mano, ¿no? Y esto me produce una emoción, me duele, me da tristeza, quizá, ¿por qué? O me enojo, ah, ¿por qué me quemé? ¿No? Estamos tan desconectados que pensamos, sentimos, sentimos, pensamos. Y normalmente ya nosotros, como a nivel cabeza, cerebro, producimos, o sea, llamamos al sentido. Entonces, yo miro la taza y no tiene que ver mi experiencia, sino mi, sí, un tanto la experiencia y un tanto salirme de la vida y del presente, ¿no? Entonces, yo miro la taza, digo, taza, té, caliente, y puedo incluso, o sea, producir este sentido que no está pasando en vida real. Que eso nos pasa con las relaciones, con las personas, incluso, ¿no? Yo llego a un momento y ya, y ahí es donde se confunde justo la intuición y una parte de la garantía, es que esto va a pasar. Y tiene que ver más con una defensa, con un, a con un, yo volver a probar la vida, ¿no? Hace poquito hablaba con una amiga, me decías que ya esta experiencia quizá me dejó el corazón muy cerrado y ya la próxima vez va a ser, ¿no? Como este, digo, no, pues la próxima vez, ¿quién sabe cómo hacer, no? Cuando estés y lo sientas, verás cómo necesitas que sea y, y, pero esto, cuando digo reactividad es que nada más estamos reaccionando, no estamos sintiendo y entonces actuando. Estoy, ¿no? Sí. Blanco, padre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Negro, negativo. Todo tu, todo, es como esto. Sí, 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 entiendo, entiendo. Y la puta, hoy no se me antoja ver blanco, siento algo. Hoy no se me antoja ver, hoy, mira el negro, qué bonito el día de hoy. No sé, como no hay este, este evitarlo. Sí, respuesta en el presente, ¿no? Sino una reactividad que está basada en, en el pasado, pues, en lo que siempre he hecho, en, en... Es bien interesante eso que estabas diciendo de, lo de tu amiga, que le decías, bueno, cuando llegue la oportunidad ya sabrás cómo responder, ¿no? Porque eso entra mucho de lo que hacemos, son nuestros intentos de, al menos racionalmente, controlar la situación, ¿no? Para salirnos un poquito de la experiencia, ¿no? Entonces, sí, se acomodo y pienso. Sí, sí, porque la experiencia es súper intensa. Sí. Y la experiencia es muy intensa en general, ¿no? Sí. Agradable y desagradable. Y como que tal vez no, no, no nos han enseñado culturalmente o familiarmente o lo que sea, a evitar la intensidad que la vida requiere. Y también me quedé pensando mucho en esto que dices del sistema. ¿A qué te refieres tú con el sistema? Porque yo siento que esa desconexión y ese huir de la intensidad tiene que ver también con funcionar en un sistema. Quiero decir que todos esos procesos toman tiempo, ocupan espacio también. Entonces, yo no voy a estar tan disponible para tantas cosas si yo me doy el permiso de vivir intensamente las experiencias. O sea, exactamente. El sistema es, o sea, nosotros, es este conjunto que jala, ¿no? El sistema social, el gobierno, o sea, el gobierno. Me voy a ir como a lo más chiquito, ¿no? No a lo más chiquito, es lo más complejo, pero bueno. A la parte familiar, ¿no? Somos parte de un sistema, esto familiar, social, que se mueve. El sistema vive por el conjunto de vivos que están ahí adentro. O funciona, porque el sistema la verdad es que no tiene vida, nada más funciona. Y depende, el sistema tiene un propósito. Propósito no es de esto iluminado, ¿no? Una función distinta. Ok. ¿No? Como, llámenlo desde la parte cultural, como en la familiar, valores, creencias, la parte nutricia. O sea, tiene todos estos. Y, la verdad es que justo, como el sistema propone y nosotros disponemos, en lugar de, generalmente, o las crisis son las que hacen que se mueva un poco el sistema, pero debería decir al revés. ¿Qué necesitan estos individuos? Ah, y ahí creamos este sistema. Pero venimos al revés, ¿no? Es como, y así te toca. Entonces, incluso internamente, aunque ya tenemos un sistema, ¿no? Nuestros órganos forman parte de este sistema, ¿no? Desde nuestra sensibilidad, nuestro temperamento con el que sí llegamos. Es la sensibilidad para que va creando este sistema interno. El sistema, hay mayor energía, aunque tú seas un ser nuevo que va llegando. Tu sistema, papá, mamá, hermanos, toda la banda que ya está, hay mayor energía ante tu sistema. Entonces, lo normal es que te, 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 te entres al sistema, ¿no? Te succione. Te succione. Como lo que pasa hoy hablando de un sistema mayor, en el sistema en el que vivimos, ¿no? Ahora en la pandemia, ¿no? Como este quiebre, gigante, y todos adentro. Adentro, afuera, como, como. Pero no tuvimos mucha, mucha, o sea, el sistema dispuso. Había esos que de pronto, oye, ¿era verdad? Estaba pasando él, ¿sabes? Como, y lo escucho en amigos, de que yo ya, fuck the system, yo ya no quiero vivir en el sistema. La verdad es que si quieres estar banco, celular, esto, o sea, tienes que irte muy lejos de una casa de campaña, a un lugar donde nadie te casa, o sea, somos parte de ese sistema, y energéticamente es mucho. ¿No? Es mucho. Entonces, sí entiendo, viéndolo desde el macro a mí, que hay mucho de este sistema que yo no elegí, pero energéticamente vive en mí. Hay una historia, hay unos caminos que ya se conocen, ¿no? Con este mismo entendimiento a veces nos ayuda a ser más compasivos y pacientes con el proceso de ir cambiando este sistema, o ir transformando este sistema. Porque justo, tengo un fuego, pero que yo nunca le he puesto leña, o cuando sí ha explotado, porque así no tiene que ser. Entonces, ¿cómo voy a, ah, este es mi fuego? ¿Cómo se mueve este fuego? Este es mi fuego, ¿no? Como también, este es mi fuego. O sea, como estas partes de, por eso digo como la, el mayor acto de rebeldía será rebelarnos hasta el propio sistema. Porque yo igual me la creo que esto soy, y que solo así funciona. No, es como, a mí me sirve mucho esta parte de la exploración. Y entender que la vida, o que la vida se va a acabar, entonces me dan ganas de explorarme en la vida distinta, como se va poniendo. Es como, ah, es una experiencia. Sí. Deberíamos pensar más seguido, ¿no? En que la vida se va a acabar. No porque, porque, que hay que tener, no, no por tratar de, ya sabes, no por pasármela mal, sino porque es real. Porque, oye, chica, ya deja de desperdiciar el tiempo en banalidades, ¿no? En, en lamentaciones y en cosas, y date cuenta que la vida se va a acabar. Aunque, aunque hay una parte de nuestro sistema, no sé qué parte del sistema nervioso es, que bueno, nos hace creer a todas las personas por momentos que se van a acabar todas las vidas, menos la nuestra. Sí, claro. Sí, claro. Es como una cosa de supervivencia, ¿no? Pero, pero bueno, sí se va a acabar, entonces explorar es una buena, es una buena invitación. Y me gustaría como ir cerrando esta súper deliciosa conversación, Sofía, hablando acerca de, de compartir el fueguito que somos, ¿no? Ese fueguito que somos, como, como yo me salgo en un sentido positivo de estar, yo la imagen como, es que a mí también me rechinan estas palabras, bueno, malo, positivo, este, negativo. Pero, vamos a decirle una, una, una imagen como de la sombra del tercer chakra, ¿no? Yo me imagino a una persona con la cabeza hacia abajo mirándose su ombligo, como ensimismado, ¿no? Y, 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 y siento que un cambio es cuando, cuando tú ya no necesitas estar mirándote para sentirte, ¿sí? Y puedo, puedo levantar mi cabeza y seguir sintiendo y nutriendo mi fuego y darme cuenta que soy parte de una comunidad. Y que, entonces, esto que tanto temor me da, que es perderme a mí misma o querer controlarlo de afuera, va a encontrar, va a empezar a encontrar un equilibrio si yo soy capaz de, 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 de toda esta lucha que soy y de todo este balance dinámico y todo esto que soy, empiezo a ponerlo al servicio también de otras personas o de una comunidad, ¿no? Y, 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 y me voy, y voy ofrendando ese fuego en, en la, en las cosas que hago, ¿no? Un poco, un poquito así lo veo. Me encanta. ¿Qué piensas de eso? Me encanta. ¿Te resuena? Sí, me encanta y, y esto como, esto que hacías de la mirada al ombligo, siento que es un, quizá ya no quedarnos tanto tiempo ni aquí ni allá, ¿no? Pero es en este movimiento. Y esto de compartir el fueguito, eso, cuando la vida está habitada, es cuando más tienes para compartir y no de tantos, ¿no? Pero eso, hay, hay como una magia que pasa que en terapia me ha quedado súper clara que cuando yo resueno y, y estoy en lo que estoy, que puedo estar, puedo acompañarte. Y algo sucede que la energía también es como, mira, hay, hay, hay estas aperturas que no tienen que ver con un libro, con una teoría, con un, sino es como estas ventanas del ser con ser, ¿no? Como, ah, ahí está, aquí estoy, ¿no? Y simplemente por permitir el espacio de, de, de ser, o de, no de ser, sino de experienciar esto que estoy viviendo en este momento. Y, y, y creo que, que todos tenemos por compartir, todos, ¿no? Todos tenemos un juego por compartir. Y, y al final tiene que ver con lo que yo esté viviendo en el, o sea, mi, mi vida es mi ofrenda, es el servicio. Cuando habito mi vida, para mí ese es el servicio a la humanidad. Y, y por eso es que resuena, es porque, ah, porque está, pues, está el servicio. Y sí tiene que ser primero un servicio, y, pues, interno, para que pueda ser un ser que ya va a la acción, ¿no? Como. Sí, sí, porque si no está el servicio interno primero, yo pienso que se puede convertir muy fácilmente en manipulación inconsciente también, eso que hago hacia afuera, ¿no? No es, no es ya una ofrenda, no es un compartir desinteresado, digámosle de alguna manera, sino que ya es otro tipo de acción. Porque tal vez estoy accionando hacia afuera, esperando un resultado para que se resuelva algo que yo no estoy cubriéndome a mí misma, o no me estoy sirviendo a mí misma, ¿no? Y, y, y creo que tiene, o sea, esto, esto sucede mucho cuando pasamos esto de, no nos individualizamos, entonces pasamos de ser, eh, la mamá que entró en crisis, ahora la chamana del camino rojo, ¿sabes? Como que pasamos de estas, no hay un, no hubo un, este espacio de individuación de quién está ahí. Entonces, nada más me pongo tu uniforme y eso voy a predicar ahora, ¿no? Porque estoy en el rol, estoy jugando este rol. Entonces, no tiene que ver con experiencia, y por supuesto que estamos tan sedientos de conocimiento, porque todos estamos bien deshabitados, que es como, ah, ¿qué dijo? Algo vibró, porque seguramente en la palabra hay mucha sabiduría, pero la experiencia se siente, no se escucha. Es como esta parte que te jala, y es como, ay, ¿a qué? A vivir tu experiencia, ¿no? A habitar tu experiencia, no a, a ningún otro, o sea, no a, sí, no a cambiarte de uniforme, sino, quizá quitártelo, ¿no? Y ahí, por eso siento que en todos los caminos, al final casi todos, ¿no? Lo que nos invitan es como, bueno, aprendes esto y ahora ve a ti solito, a ver a ti qué te sirve, qué te gusta, cosa, cuál es tu medicina que es única. Totalmente. Cuando dice una cosa bien bonita acerca de esto que leí hace un tiempo, que cruza el río, usa tu, usa tu, tu dharma, ¿no?, para cruzar el río, pero una vez que llegues a la otra orilla, bota la canoa, ¿no? Exacto. Bota la canoa, déjala, o sea, si no se va a convertir en un dogma, si no se va a convertir, como dice mi, dice mi maestro de Ayurveda, ¿no?, que sí, sí, el yoga y el Ayurveda son, serán de oro y muy refinadas, pero al final siguen siendo una cadena, si no tienes cuidado de mucho, ¿no? Se pueden convertir fácilmente en un dogma. Sí, y así todos los caminos de espiritualidad que están tan de moda en este momento, como si no hay discernimiento, justo es el, estoy en un bypass espiritual, estoy en un dogma, estoy nada más como predicando. Sí, 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 sí. Lo más importante siempre es la propia experiencia, ¿no?, lo que tú estabas diciendo hace un ratito. Sí, y que esta va a ir cambiando, porque el camino va a ir cambiando, y yo voy a ir cambiando. Entonces, si estoy ya nada más en paso uno, paso dos y paso tres, atención, porque estoy haciendo lo mismo que en el kinder, en la secundaria, en mi casa, nada más quizá ahora con otro disfraz, ¿no? Sí, 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 sí. Cualquier absoluto desde este camino, para mí, es la muerte, como es incompatible con estar en presencia desde la esencia, pero... Ya, sí, súper de acuerdo con eso. Y es una línea así, súper sutil, ¿no? Súper sutil. Hay que estar ahí mirando... No entiendo. Si yo, ¿qué estoy haciendo? No me estaré yendo por acá, ¿no? Y se va a decir, bueno, esto ahorita a mí se me hace muy cómodo, me gusta y me está haciendo sentido, me quedaré aquí hasta que quiera. Pero entendiendo que estoy eligiendo esto, ¿no? Es totalmente distinta a, ya me la compré y esto soy. Entonces, si no hago yoga, ya me morí, ¿no? O ya dejo de ser yo. No, pues ya estamos en otro lugar. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Luego, este... Es padre también ir entendiendo que... Que la vida es la práctica, ¿no? Todo el tiempo. La vida es la práctica, no necesitas, o sea... Y por eso es que va cambiando, porque va cambiando todo el tiempo. Sí. ¿No? Esto que te decía, para mí mi lema es vea terapia. Sí, hoy en día sigue siendo, por supuesto, de mis pilares a los que recurro, pero estoy viendo que me viene muy bien escribir. Y que me siento muy tomada y mira, digo, ah, voy a explorar eso. ¿Por qué? Porque hoy estoy lista quizá ya de hacerlo de este lugar. Y quién sabe cuánto y cómo, ¿no? Pero es como a ver qué nos va contando o a dónde nos va guiando la vida también este universo, este Dios. Sí. Ay, Sofía, qué chido hablar contigo. Podría quedarme horas aquí. Seguro. Algún día en persona. Sí, algún día en persona. Bueno, ¿tú quieres agregar alguna idea para, no sé? No, agradecerte mucho por abrir el espacio. Bueno, yo te agradezco mucho a ti que hayas venido a compartir tu visión tan poética e inspiradora, por lo menos para mí, de estos temas que son, bueno, son bien interesantes, ¿no? Bien entretenidos. Tú también me inspiras un montón. Así que gracias. Bueno, gracias. Bueno. Pues bueno, nos vamos despidiendo entonces. Este, no, creo que no ha habido preguntitas por aquí ni nada, pero bueno. Bye, bonita, gracias. Bye, linda tarde. Sat Nam. No, 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 no